Buenos días, siguiendo el 25 de marzo del 2021 a las 10 y 25, seguimos con nuestra serie de tutoriales para aprender a hacer manejo de circuitos resistivos. En la dotación de hoy vengo a explicarles un circuito resistivo que se trabaja para circuitos mixos. Vamos a trabajar algo que es de circuitos mixos. La mezcla de dos circuitos, de un circuito en paralelo y de un circuito en serie. Listo, entonces tenemos la mezcla de dos circuitos. En este caso estoy utilizando y quiero que utilicen todos cocodriles. Voy a hacer acá un circuito ejemplo. Entonces voy a colocar mis resistencias en serie, en paralelo. Colocando mis resistencias en paralelo, le vamos a hacer un zoom para que se pueda como apreciar mejor. En este momento no me interesa tanto saber en sí cuál es la magnitud de cada resistencia. Pero sí voy a hacer los circuitos. Entonces tengo aquí el circuito en... Este es el circuito en paralelo. Así que los circuitos en paralelo, las entradas deben estar unidas y las salidas deben estar unidas. Y voy a colocar un circuito en serie. También compuesto de dos resistencias. ¿Vale? Entonces coloco mi circuito en serie. Como es mixto, entonces tengo el circuito en serie que está constituido por estas dos resistencias que se acabaron de desunir. Miren, para en serie la salida de la primera resistencia debe estar unida con la siguiente resistencia. El circuito en paralelo, las entradas están unidas y las salidas están unidas. Y ahora voy a unir para mi circuito, para que quede mixto, voy a unir el circuito en serie con el circuito en paralelo. ¿Listo? A esto falta hacer una cosa. Bueno, si esto no viene y no está siendo como trabajado con una fuente de voltaje, pues acá tendríamos nuestro circuito resistivo, solo resistivo. Pero a ustedes también les estoy trabajando esto con una fuente de voltaje. En algún momento va a entrar esta fuente de voltaje a trabajarse. Entonces rompo ahí ya la conexión de solo el circuito resistivo y ya le empiezo a colocar una fuente de voltaje. Vuelvo a unir todo esto. Lo volvemos a unir. Y allá queda mi circuito trabajando con una fuente de voltaje continuo en el tiempo junto a unas resistencias. Donde esta y estas son los circuitos de resistencias en serie. Y esta y estas son los circuitos de resistencias en paralelo. Bueno, ojo. Entonces, circuitos en serie. La salida está conectada con la entrada de la siguiente resistencia. Paralelo. Todas las resistencias están conectadas. Y para conectar los dos circuitos se podría hacer de esta forma. Hay otra forma. La otra forma que lo pueden dejar es, por ejemplo, las resistencias en paralelo. Las tienen de esta forma. ¿Sí? Podría ser otra forma. Entonces tenemos nuestras resistencias dispuestas de esta forma, las de paralelo. Como veníamos diciendo, conecten las salidas y conecten las entradas. Las salidas se conectaron y las entradas se conectaron. Listo. Ya tengo mi circuito en paralelo. Ahora falta mi circuito en serie. La otra forma entonces de mi circuito en serie sería colocarlas no acostadas, sino tipo columna. Entonces las vamos a colocar acá tipo columna. La siguiente. A ver. Es que se coloca esto. Se trae acá. Entonces, ¿qué harían las dos? Ya están en serie juntas a estas dos. Pues claro que quiero que queden como cerquita a este. Entonces, bueno, ¿cómo lo hago? Por aquí. Bueno, dejémoslo. No. Voy a colocar por aquí que quede como en esta misma distancia. Esta que quede por aquí y empiezo a unir. Entonces el serie se conecta al paralelo y este para que sea en serie, la salida tiene que estar conectada a la entrada. Ahí ya están conectadas estas dos. Y si solo es un circuito resistivo, ahí ya quedaría un serie con uno paralelo. Pero como estoy trabajando desde antes, quiero meterle esto a una fuente de voltaje. Entonces le voy a meter una fuente de voltaje donde, no sé, el sitio donde les convenga, donde crean mejor. Para mi caso, no sé, la podría poner por aquí, la podría poner por aquí. O incluso la podrían poner hasta volteada. Pero ahí ya, esto si la van a poner volteada, depende de cómo la estén colocando. Podría ser de varias formas. Si la colocamos girada, la fuente de voltaje, una cosa es que esté así y otra cosa es que esté así. Entonces, bueno, depende de cómo ustedes la quieran colocar. La voy a colocar girada, pero manteniendo la polaridad positiva siempre a la entrada del circuito en serie. Entonces la voy a colocar acá girada y este viene acá, ¿vale? Y este viene por acá. Ahí ya queda. Si esta que estaba ahí girada la hubiera colocada de otra forma, así como, 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 cual, así como esta. Miren que acá cambia la polaridad del positivo. Arranca por dónde? Por el paralelo y el negativo arranca por el serie. ¿Listo? En este caso, yo la tenía como, la tenía era con el positivo arrancando por el serie. Entonces el positivo para mi caso arrancaba por el serie. Creo que hemos, entonces, como había planteado en un inicio, el positivo arrancaba aquí y al serie arrancaba. Y el negativo arranca por el paralelo, ¿vale? Bueno, pueden ser sus dos posibilidades que están así. Bueno, aquí en este caso, entonces también podría colocar la fuente de voltaje al revés, al inverso. Entonces, donde el negativo se colocará por aquí, el negativo arranque en el de serie y el positivo sale por acá. Pero bueno, la tenía era, en los dos circuitos los tengo, es el positivo arranca por el serie. El positivo arranca por el serie y cierro el negativo con el circuito en paralelo, que no cerró ahí. Y acá ya está, no, no ha cerrado. Momento, paciencia. Y acá cerrado. Listo, esto es un circuito mixto, un circuito híbrido.